¡Suscríbete! Pajarito Estrada, un gusto saludarte. Bueno, pues, ¿cómo te sientes ya? Después de haber vencido al primer rival, yo te veo seguro, te veo contento. Vamos, buenas tardes, mi gusto es mío. Sí, venimos bien, venimos fuertes, entrenamos como siempre, a conciencia y ya listos por mañana. ¿El pajarito va a volar el día de mañana con las alas en alto? Sí, esperemos que sí, para eso trabajamos, para eso entrenamos y esperamos eso, triunfar mañana. ¿En qué división vas a pelear y quién va a ser el rival? Venimos en la categoría de ligeros, vamos contra Martín Vargas, me parece, a seis rounds. Perfecto. Oye, ¿qué división me comentas? En la de ligero. Ligero, ahí te sientes fuerte con la pegada, ¿cómo te miras tú en esta división que actualmente en México está muy, muy competida? Me siento bien, me siento bien, casi toda mi carrera, igual un poco de amator, la trabajé en el ligero y hasta ahorita me he sentido bien. Y sí, está fuerte la categoría, pero trabajando poco a poco y echándole ganas para escalar y llegar a cosas grandes en un futuro. ¿Cómo van tus números en el boxeo? Llevo cuatro ganadas, tres perdidas, un empate. Perfecto. El día de mañana va a venir gente a apoyarte, vas a traer a toda tu gente para que estén ahí al filo de la butaca. Sí, sí, gracias a Dios tenemos mucha gente que nos apoya, mi familia, mi equipo, los patrocinadores que están en el equipo y primeramente Dios mañana se va a escuchar pajarito en alto. ¿Te gustaría noquear? Pues sí, yo creo que todo boxeador se prepara para eso, pero si no llega, pues venimos preparados para los seis rounds y venimos bien, venimos bien. ¿Algo más que nos quieras comentar, Alejandro? No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, a la promotora Gallegos Boxing por la oportunidad y a mi gente, a mi familia que me apoya y a todo el equipo que está atrás de pajarito Estrada. Perfecto, pues te agradezco yo mucho tus palabras para Boxeo Knockout Informa, muchas gracias y mucho éxito. Gracias y saludos a todos. No olvides suscribirte al canal Boxeo de Knockout Informa, donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga Carla Culido. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!